¿Quién empieza, por cierto? Cambia, Moon, cambia No quieren, no quieren Ponernos una trap, tío ¡Ojo! ¿Una trap? ¿La ponemos? Sí, con el YouTube ¿Tío, sabéis lo que ha hecho una base de trap? Voy a quitarlo ya, porque... Este es vuestra... Dale ¡Carlo, pero dime la entrada! Pues en tres, pues en dos, pues en uno, pues en tírales! ¡No! ¡No, no! Aquí está ¡En tres, dos y en uno, en tírales! En tres, dos, uno Yo siempre presumo De ser guapo, loco Y hasta luchador de sumo Por eso cuando entro en su cara Pues escupo El cabrón tiene la cara de fluto Pero puedo seguir Puedo improvisar Esto es fluir Cuando empiezo a hacer rap La peña no esperaba nada Del adiantito, ja, ja Y ahora se va pa' la final ¡Cámbio! ¡Ey! La cosa es tan sencilla Yo cara de mosquito, no Tu cara de rosquilla Es como para la tepia y la materia sencilla Plástica, la espástica Te dejo con la goma elástica Entra tu cara ¡Dragma! Con MT4 dispara Y tú detrás chupando y mirando a la cámara ¡Yo! Siempre me las marco de manera insoportable ¡Dragmaquila! El puto inestable ¡Cámbio! Claro que estoy comiéndome una rosquilla Mientras tengo a mis higarios rompiendo las costillas En tu puta, debajo de la teta Y ahora le trapero pan con camiseta No sé por qué será Es la nueva moda Por eso cuando entras, ja, ja, tío Es normal que corras Me voy a ir a Madrid Con el puto bifo Que después de fluir, loco Ahora somos amigos ¡Cámbio! ¡Ja, ja, ja! Todos se ríen del jaja El drama aquí lo hace bien Se pese en la encaja A puños hermanín A la mierda navajas Te dejo reventado Al son del bombo en las cajas Todos los chavales Me tocan las palmas Me sacan las armas Y tú tragando trancas ¡Ja, ja, ja! Ese ladrocito, ja, ja Anda cállate putón Y hacerte pajas ¡Vaya cabrón! El drama va de bala No me hacen puños, tío Solo una llamada Te lo digo Sales de la puta ciudad Una llamada loco Y nadie sabrá de ti, chaval Puedo seguir Puedo tirarte Ha llegado el mejor Este es mi puto parque Lo he criado yo Como los cogollos Por eso entro loco Y pues siempre te follo Última El manín ¿Qué me hablas de los cogollos? Si el ladrocito cajeo Es un zampagollo ¡Yo! Que te comes todos los pollos Que yo no voy en el sonido sísmico Estoy en los rollos Tengo todos mis apoyos aéreos Y tú por ahí Con el cerebro de un celentereo Yo hago la mierda que lo flipas Me falta la litrona Y una bolsa de pipas ¡Dragma! Cae un poquito a Dragma El bifo puede esperar ¿Por qué no? Tenemos a Dragma y a Andriancito Ja, ja En tres, en dos, en uno ¡Ha pasado Dragma! ¡Cinio!